Mi nombre es Fernando Valencia, yo participé en la última edición del encuentro con un corto documental que se llama Semillas, el legado de la tierra. ¿Qué significa para ti haber participado en la edición 12 del Festival Contra el Silencio Todas las Voces? Pues bueno, primero es un motivo de mucha alegría haber participado en Voces y bueno, además haber tenido el privilegio o la oportunidad de haber ganado una de las categorías, pues es un motivo que significó mucha alegría para mí, para el equipo que participó e hizo posibles Semillas, porque también fue la oportunidad como recoger los frutos del trabajo que se había realizado. Creo que Voces contra el Silencio a lo largo de estos ya bastantes años de trayectoria se ha logrado consolidar como uno de los espacios más grande, uno de los más grandes para la difusión del cierto tipo de películas, me parece, que ponen el dedo sobre temas, si no urgentes, necesarios. Y eso creo yo que es fundamental, ¿no? Entonces sí es un motivo de mucha alegría ser parte, es un motivo de mucha alegría poder mostrar la película también con otro tipo de públicos. El esfuerzo que hace contra el silencio de una vez terminado el festival, el encuentro de llevar las películas a la televisión pública, a foros pequeños donde la gente se reúne a lo mejor en casas, en espacios comunitarios, universidades, escuelas, para poder presentar algunas de las películas que fueron parte del encuentro. Me parece que es un esfuerzo complementario que le da todavía más fuerza a, digamos, que motiva mucho, al menos a mí como realizador, poder ser parte de un espacio como Voces. Porque es la posibilidad de llegar a múltiples espacios, a múltiples públicos que quizá no tienen la oportunidad de ir a una sala de cine, porque a lo mejor están trabajando, tienen otros cosas que hacer, yo qué sé. O simple y sencillamente no les pasa acá por la cabeza, ¿no? Sino más bien es como una forma de ampliar el espectro de la audiencia, ¿no? ¿De qué manera participar en este festival impactó tu carrera profesional o tu desarrollo como cineasta? Participar en Voces me dio una gran lección. En algún momento al inicio de la etapa de distribución de mi película, cuando estábamos buscando festivales, cuando yo recibía ciertas negativas, pues era duro, ¿no? Era como que no te seleccionaban cierto festival y tenías ciertas expectativas depositadas en llegar a ciertos festivales y que tu película pudiera ser exhibida. En ocasiones fue un poco frustrante y recuerdo que un amigo mío me dijo, es que tú ya hiciste, digamos, todo lo que estaba en tus manos, creaste una película y ahora la película tiene que encontrar su propio espacio. Entonces, cuando llega Voces y cuando Semillas, no solamente seleccionadas, sino que, insisto, ganó de las categorías, fue como decir, claro, como realizador tengo que aprender a dejar ir y dejar que mi película vuele, ¿no? Y encuentre su propio camino. Entonces, yo creo que Voces significó eso, la oportunidad de confirmar un aprendizaje importante como realizador, de entender que también como creador de historias, como alguien que está contando historias, pues tiene que ser estratégico al momento de que piensa su película, no solamente en términos de lo que tú quieres contar y cómo lo quieres contar en la producción, sino pensando en la distribución, a qué espacios va a llegar, con qué públicos va a interactuar, cuál es el espacio donde va a resonar más y va a resonar con fuerza, sobre todo, ¿no? Entonces, para mí creo que participar en Voces, ese fue como uno de los principales aprendizajes, ¿no? Y marca mucho mi carrera como documentalista porque entonces es como un aprendizaje más, ¿no? O sea, yo creo que, digo, no es la primera película que hago, Semillas, pero yo siempre he sentido que cada cosa que hago es ir sumando como un piso más de conocimiento o de aprendizajes a mi carrera, ¿no? Y creo que Semillas, Voces significó un aprendizaje más. ¿Cómo crees que el festival contribuye a la difusión de los documentales independiente? A mí me pareció una maravillosa iniciativa que el festival no se quedara solamente en la semana o los 10, no recuerdo exactamente cuántos días, dura pues el encuentro, pero que fuera más allá, ¿no? Y buscar alianzas con televisiones públicas, con plataformas en línea, con espacios culturales y comunitarios en diferentes estados de la República. Yo creo que eso es como algo extra que le suma mucho, no solamente al festival y pues que llegue a más espacios, sino a nosotros como realizadores, a mí como realizador que tenemos ganas de que nuestra película sea vista, ¿no? Entonces, crear esta red y ampliar los espacios donde las películas se puedan proyectar me parece que es algo muy atractivo y lo cual yo agradezco un montón el esfuerzo que hace Voces para lograrlo. Yo creo que también el festival, no solamente con estas proyecciones posteriores al festival, sino las proyecciones que suceden dentro del festival, la contribución también que hace Voces a la producción de cine independiente, a mí me parece que es muy potente que las películas, no solamente las películas llegan a espacios de cine ya consolidados, sino que se exhiben en otros espacios distintos. Entonces, creo que generar espacios de exhibición, rutas alternativas, eso es como una tarea fundamental que hace un gran beneficio para la producción de cine independiente. Y sobre todo que se abordan temáticas, insisto, urgentes, necesarias, ¿no? El hecho de que podamos hablar y discutir durante varios días sobre problemáticas ligadas a las temas indígenas, medio ambiente, mujeres, diversidades sexuales, creo que es hoy más que nunca necesario, ¿no? ¿Qué te gustaría decirle a otros realizadores y al público en general sobre el Festival Contra el Silencio Todas las Voces? Quiero invitarlos y motivarlos a que participen. Yo tuve la oportunidad de participar con una pieza antes de Semillas, hace muchos años, en 2009, tuve la oportunidad de participar con otro corto que hice como estudiante, y desde ese momento para mí Voces se convirtió como un paso obligado, ¿no? Porque yo, digamos que yo encuentro en el documental la posibilidad de contar historias de interés, pienso yo, no solamente para mí, sino que tienen relevancia social, política, económica, como que el cine documental y temas de justicia social van de la mano, ¿no? Entonces, motivarlos e invitarlos a que se apropien de este espacio. Yo creo que Voces además es un espacio bastante plural, diverso y abierto. Entonces, eso no se encuentra fácilmente en otros festivales de cine, que a lo mejor por su naturaleza, por la forma en que fueron concebidos, son más de nicho, ¿no? Más temáticos a lo mejor, o son festivales mucho más grandes en términos de industrias, de apoyo, de incluso de perfil editorial, ¿no? Es el tipo de películas que eligen. Entonces, yo creo que eso es justamente lo interesante de Voces, esa pluralidad, esa diversidad. Entonces, pues sí, como invitarlos a que se apropien del espacio, envíen sus películas, y vayan como con mucha apertura a aprender, a convivir, pues como dice el nombre, ¿no? Es un encuentro. Entonces, creo que eso es lo que yo les diría a quienes deseen participar en Voces, quienes no lo han hecho que se animen, y quienes ya lo han hecho, bueno, que sigamos contribuyendo a que cada vez pues crezca, se consolide mucho más, encuentre nuevas variantes, nuevas formas de seguir llevando el cine documental a los espacios donde tiene que estar. ¡Gracias!